Querida Oz, Rambiotita Oz, estamos acá porque estamos a punto de desbloquear el camuflaje de diamante Nada más y nada menos que del FHJ18 Tenemos 98 UAV de 100 Estamos aprovechando las partidas de fuego rápido Y vamos a ver si en esta partida hacemos los dos que nos faltan Vamos ahí Vamos a ver qué sucede Parecen todos bots, pero parecen, no estoy seguro Bueno, mi estrategia, voy a dejar que se maten entre ellos y voy a esperar que salgan los UAV para destruirlos Los dos que me quedan Una vez que destruya dos o más, vamos a intentar destruir unos cinco, si se puede Entonces, una vez destruyamos cinco, nos aseguramos el camuflaje de diamante El número 99 El número 100 Bueno, ese fue el de la gloria Ese fue el de la gloria Ok, pero vamos a esperar alguno más, vamos a dejar que se maten Vamos a dejar que se maten El enemigo, en la vista Llegué la lead Ok De casualidad Destruyó el UAV Llegué la misión de la gloria Llegué la luz Dijimos cinco Vamos a dejar un poquito Hunter killer drone deployed Hunter killer drone stand by Hostile killer drone deployed Be advised, hostile sentry gun spotted Heads up, enemy UAV spotted Enemy down Destroyed enemy's UAV Enemy down We'll keep it for later Enemy sentry gun has been destroyed Let's go, let's go 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 Hostile hunter killer drone inbound Contact with enemy Enemy down Enemy down Enemy down Time for the lead Hostile lead Hostile lead No son de contra No son de contra No son de contra Advised, hostile hunter killer drone inbound 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 Friendly predator missile inbound Ahí está, el quinto Número 5 Hunter killer drone deployed Destroyed enemy's UAV Bueno, ahora sí Swarm activated Hostile hunter hunter inbound Hostile hunter hunter inbound Hostile hunter hunter- UI Estaba parado allá enfrente, ¿no? A ver si lo engancho por acá Ah, se están reapariciando, boludo Madre Qué pira me voy a poner a levantar Oiga,ущa Que parece coupon Ay, электrし Tomás ¿Qué es este hijo de puta? ¿Qué es este hijo de puta? ¿Qué es este hijo de puta? Tenemos el diamante de sobra Lo que me alegra es que con estas armas ya no me mueve ¿Qué es este hijo de puta? ¿Qué es este hijo de puta? ¿Qué es este hijo de puta? Bueno Nada perdimos pero Ni te veo El camuflaje de diamante desbloqueado es nuestro Así que por ahora eso es todo Rambiutita os señora es Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!